porque esto es así la industria gaming en china de byte y byte hasta donde yo sé lo único que hacen es tomar algo que fue popular y copiarlo gente es 2024 no me digas raro añito más por aquí cuatro añitos ya que llevo y sigo sin tener ni idea de cómo funciona esta plataforma del demonio pero por alguna razón aquí seguimos de hecho aquí hay gente que me lleva siguiendo más tiempo que cualquier relación amorosa que haya tenido de hecho la mayoría de los que me siguen ustedes son mi relación más estable hasta ahora ni siquiera han tenido relaciones amorosas y eso eso es muy bonito así que es verdad llevo siendo stream más tiempo de lo que conozco lunita ustedes aquí han estado desde literalmente mi primer vídeo se viene un 2024 lo cual es un honor para qué nos vamos a engañar probablemente sea igual de mierda de la chaufa tazones para el trono de leo gracias por fin te encuentro en directo perrito pechoncho te quiero mucho haces mis días más a menos gracias gerardo antoni muchas gracias pues sí la verdad o sea no es que al pasar de repente mágicamente el calendario todos los problemas se han quedado atrás y todo va a empezar a ir mejor o sea hay que ser completamente honesto si está jodido en el 2023 muy posiblemente siga jodido en el 2024 pero podrías estar menos jodido esa es la verdadera esperanza en lo que hay no cuanto antes lo asumamos tú y yo pues mira mejor y hoy os traigo un vídeo que lleva un tiempo preparando pero que he decidido adelantar debido a las recientes novedades de un borrador para regular el arte arte es mucho de juego en sí que ha provocado un tremendo boom en el mercado un desplome de empresas como netis o tencent con un total de más de 80 mil millones de dólares de valor en caída a los mercados 80 mil millones de caídas es una barbaridad esto es mucho también millones más de los que yo tengo 16 mil millones de que vas pero es que además de esto vamos a hablar de las y los que vas apestan todos habrás en la supremacía de las enchiladas tu acción del mercado e industria gaming en china porque me interesa saber cómo se concibe aquí el videojuego como está ya que estamos en eso comida japonesa zz zz comida coreana goto delimitado el acceso hay mucha ludopatía qué tipo de juegos predominan y para ello si hay un tacto si hay lo patina un tiempo viviendo allí y que le agradezco mucho porque ha hecho de mediador y me ha permitido contactar con el problema de los videojuegos en china es tan grande que tienen literalmente campo de concentración para tratar esas personas claro no todos son adictos pero el mero hecho de que existan ya da un poquito que pensar entre de allí para ver la realidad del videojuego en china porque yo la verdad que habla chino poquito sé que hasta el español lo hablo mal coño porque si yo te pregunto que tienen en común que en sin impact o mayo y mark nines claro ya lo que sé cualquier juego de tencent que me dirías pues además de que tiene un controlador bastante distinto a los demás son videojuegos que mueven una barbaridad de dinero y que pertenecen a empresas chinas de hecho el mercado móvil no dominan empresas de videojuegos de china y esto porque es como decía mi abuelo nos comen los chinos pues es que china es el país que más dinero mueve en el mundo de la industria gaming con bastante margen estatista estimó que hay más de 668 millones de jugadores en china o sea si únicamente los chinos gamers vinieran a conquistar españa cada español que tocar x 50 leo baity es español así que si no come un kebab cada semana para luego quejarse que le hizo mal al estómago se muere entiendo ya a 15 chinos por cabeza vamos que nos comerían los chinos pero bueno por suerte los gamers no salimos de casa así que esto no va a ocurrir pero es que es una barbaridad o sea es casi la mitad de la población de china de hecho se estima que más del 48 por ciento de la población juega a videojuegos o sea tú imagínate salir a la calle y que a una de cada dos personas que preguntase si juega a jueguitos de monas chinas y dijese que sí y encima no que gasten poco precisamente 42 mil millones de pavinis gastan al año los chinos en gaming que no sé ni calcular cuántos que vamos son esto y de media gastan más de 60 pavinis por persona entonces el kebab es como el league of legend de los españoles en cuanto a comida sabes es lo más referenciado quiero 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 que quiero ponerme en ese terreno sí 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 ah el kebab no es una comida de medio oriente no era de la gente de por allí esto es una locura más teniendo en cuenta que lo que domina el mercado gaming solo es juego free to play bueno sí sí absolutamente todo el mundo sabe que no existe verdaderamente un juego free to play de una forma u otra van a sacar dinero de ti ya sea vendiéndote skins ya sea vendiéndote personajes o ya sea vendiendo tu información personal jajajaja pero no existe verdaderamente un juego free to play ya sabéis y ojito que este vídeo está patrocinado por red magic 9 pro hoy os traigo uno de los móviles más pepinos que podéis encontrar para gaming a día de hoy si es que mirad por detrás está guapo o sea rollo cyberpunk pero sin bugs es un móvil gamer y esto significa que tiene leds pero que además es un pepino tiene un procesador snapdragon 8 de tercera generación con lp ddr 5x y ufs 4.0 que no tengo ni idea de lo que significa pero entiendo que es algo bueno de hecho es el procesador android más rápido del mundo actualmente vamos que vas a poder jugar a lo que quieras y a casi cualquier emulador a 60 fps estables como duane johnson tiene un sistema de ventilación es increíble como los celulares se han vuelto una consola más sabes que ya no nos interesa lo que es que se supone lo másico era para llamarnos el precio que tiene jugar no tiene es volverte zurro eso sea nunca se menciona ya ni siquiera que el celular sirve para recibir y mandar llamadas es más que nada un tomar fotos jugar juegos grabar vídeos subir esto plataformas etcétera 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 sabes es curioso la ice 13.0 que tiene un ventilador que da vueltas y todo mira mira cómo da vueltas nada de locos batería de alta capacidad con carga rápida he podido cargar el móvil en sólo 20 minutos si yo tardo más cuando voy al baño pantalla full hd de 6,8 pulgadas 120 hercios vaya esto es un móvil gamer gamer de hecho puedo decir que es el mejor móvil gamer que he probado hasta la fecha también es el único que he probado pero la experiencia ha sido bastante buena de hecho el móvil tiene hasta un modo gamer que es que le das y estás dentro ahora eres gamer he estado probando distintos juegos distintos emuladores y en todos mi experiencia ha sido bastante fina diría que a día de hoy si hay algo que este móvil no pueda mover eso significa que ningún móvil android podrá lo que dice bastante de este puede mover si quieres poner más detalles de la calidad del no porque puedes ver en esa pantalla también puede mover tu nabo como si fuera un maldito psíquico es increíble capacidades fuera de nuestra comprensión chicos ciertamente vivimos en el futuro allí 9 pero tenéis un enlace en la descripción para obtener más información gracias a red magic por patrocinar este vídeo teniendo en cuenta esto si para que tu juego salga al mercado chino tienes que jurar odio eterno a un personaje animado de disney pues obviamente lo hace lo hace sin pestañear y esto parece de coña pero esto fue el caso de devotion un juego indie de terror psicológico creado en taiwán que había una parte donde tenía un cuadro con una imagen que comparaban al presidente de china con winnie the pooh esto básicamente es un meme en internet que se ve que al presidente de china pues no le hace ni putísima gracia y el gobierno chino avisó tanto eso definitivamente no es señal de un hombre inseguro team como a geo que que si permitía la publicación de dicho juego en su plataforma podrían tomar medidas como la china a ambas plataformas y qué es lo que hicieron tanto steam como geo pues como dice el proverbio chino un caballo ciego siempre se asusta a sí mismo vamos que se cagaron y a día de hoy el juego sólo se puede comprar a través de la página web de la desarrolladora si es que hasta tuvieron que censurar el trailer de kingdom hearts 3 en china para que no saliera winnie the pooh o sea este es el nivel de locura con el puñetero oso y una vez más como dice el proverbio chino distintas cerraduras se deben abrir con diferentes llaves vamos que no mura cabrón al final china es un mercado tan pero tan importante para las compañías que en muchas ocasiones el principal target de los juegos es el propio público chino y ya si combinamos el mercado de china y japón no es de extrañar que la mayoría de productos de juegos móviles se construyan con el objetivo de atraer al público asiático y a los occidentales pues no pueden dar un poco por el culo somos bastante secundarios pero honestamente con la cantidad de dinero que mueven esos desgraciados tú y yo si dejamos de consumir es como que qué más da si de repente aquí la gente latinoamérica decía así una huelga por genshin impact yo qué sé y decir ya no vamos a consumir nada hasta que agreguen el personaje que queremos se van a reír van a tomar sus cosas y se van a alargar dejando tu maldito trasero bastante bien pegado al piso perro no vas a poder hacer nada para detenerlos porque no les importas por eso hasta el día de hoy games workshop sigue intentando ingresar al público asiático y le da completamente igual latinoamérica a pesar de que estamos dando bastantes señales de que queremos comprar sus productos porque valen más mucho más más general la cosa es que el gobierno chino ya que gastan más el punto de mira a los videojuegos y para poder entender esto nos tenemos que ir a los 2000 ya sabes el típico evangelista que de repente te suelta los ninjas méxico tienes alguna idea a quién le importa a méxico por lo menos de esas personas a los únicos que les importa a méxico como un negocio realmente grande posiblemente sea río games porque sigue trabajando contense y esos este político norteamericanos locos que se la pasan todo el día diciendo que los van a invadir son los únicos que les importan como un mercado ahora mismo por lo menos para este tipo de productos en dos las cegas son el demonio y yo soy el mensajero de dios y coca-cola coca-cola tiene una ciudad donde los adoran como dioses yo creo que ya ganaron y eso ya es méxico que por estar al lado de gringolandia tienen más relevancia este imagínate el resto de latinoamérica perro un poco así vale desde el año 2000 hasta el año 2015 el ministerio de cultura de china decía que los nintendo serán el demonio y durante todos esos años estaba prohibida la venta de videoconsolas en el país la única excepción los peces sí que se podía jugar pero impuesto a fuertes limitaciones y censura para que tú puedas lanzar un juego en china tienes que tener una licencia especial que te debe otorgar la administración aunque muchas de estas limitaciones habitualmente luego se saltaban pero bueno luego ya vamos con eso y esto duró 15 añazos hasta 2015 no se podían vender videoconsolas en el país si es que de hecho en esa época los cibercafés mientras que en occidente era un negocio de capa caída y ya prácticamente muerto en china en cambio se estaba convirtiendo en uno de los negocios locales más populares y para los más listos que fue también lo que ocurrió durante esa década pues efectivamente nace que imposible la serie de dibujitos resistirse hola leo hasta ahora eres el único estrella mero youtuber que veo por tu variedad de qm gracias gatos amogus te quiero mucho ya prota y villana eran la crash de medio planeta gente labio o bigote pero también la llegada de los smartphones en 2010 más de 300 millones de personas en china ya tenían su smartphone y con los smartphones también llegan las cadenas mandadas por tu abuela de piolín deseándote buen día y como no también el fantástico mundo de los videojuegos móviles de por sí la evolución de la industria gaming en los móviles se podría tratar en un vídeo aparte porque hubo también una evolución en la forma de monetizar los juegos al principio lo más común era los juegos de pago lo que hoy son juegos premium o que los gratuitos tuvieran simplemente una pantalla de publicidad después de cada nivel y ya está hasta que encontraron oro de donde explotar este mercado las loot boxes la ludopatía y una compañía que reinaría este mundillo tencent tencent hoy en los games o sea league of legends dueña de supercell o sea clash of clans de funcom o sea con un exiles de grinding jar games o sea path of exile de clay entertainment es decir don ester también parte de epi games de bluehall que son los de qg de ubisoft disparado miento de la de mil putin se parece a un sal nacer a box de disco que termino antes diciendo lo que no es suyo sé que tienen comprada hasta mini clip que era la web por eso siempre lo he dicho de no importa la guerra de consolas no importan la guerra de los videojuegos hay un gran ganador siempre y ese va a ser tencent y acá de juegos flash y que son los creadores de agar punto yo tencen es la mayor empresa del mundo de los videojuegos lleva años siéndolo y parece que de ahí ya va a estar complicado bajarles por ahora me reservo un futuro vídeo para hablar en detalles de tencent pero el resumen es que de donde de verdad saca pasta tencent es de los juegos móviles el juego móvil que más dinero genera año tras año es honor of kings que sorpresa es de tencent seguido luego de pubg mobile que sorpresa es de tencent para que lo podáis ver un poco en contexto hace poco hubo unas filtraciones en insomniac empresa de sony y se filtró entre otras cosas que el juego propio de sony que más dinero había generado era el juego de spiderman con más de 22 millones de unidades vendidas generó un total de 820 millones de dólares que no está nada más bueno pues eso es lo que generó honor of kings en ocho meses es una putísima barbaridad bueno sí sí había escuchado de eso más que nada con el caso de diablo inmortal de blizzard recuerdan este juego que absolutamente todo el mundo dio desde el día de su lanzamiento y que nos trajo el maravilloso meme de esto es una una broma del día de los inocentes adelantada si bien pues resulta que está moviendo más que todos los juegos lanzados de blizzard hasta ahora que es que está generando una cantidad muy cerda de dinero muy cerda de dinero porque a pesar de que la gente se llena la boca diciendo que odian este tipo de productos y que no eres un verdadero gamer si lo juegas la verdad es que por lo bajo están comprando todas las skins que puedan y es y es estas cosas generan una cantidad de dinero increíble porque son bastante fáciles de mantener el propio motor gráfico del celular no les permite hacer la gran cosa así que nadie los puede culpar si sacan un skin más o menos por aquí por allá has visto las skin de put de este free fire ha visto esas porquerías has visto el skin de eren y todo lo demás absoluta basura pero la gente las compran enormes cantidades y lo que les costó cinco mil dólares en hacer se convierten en cinco millones de ganancia es una mina de oro aparte que requiere de poca gente poco mantenimiento y grandes ganancias el mercado móvil es es una locura y china realmente sigue sin estar convencida del todo de esta extensión y alcance que ha tenido tencent gracias a los jueguitos móviles porque recordemos los videojuegos son el demonio pero gracias a ese crecimiento de tencent que también es dueña de wechat el whatsapp chino pues china tiene una excelente forma de monitorear y controlar a su población que hablas mal del gobierno pues te bajo el crédito social campeón que compartes furros con las tetas gordas pues te bajo el crédito social que te gusta Winnie the Pooh ahí sí que te bajo el crédito social hijo de puta y más o menos van coexistiendo los juegos con el gobierno ellos tienen un gran control de la información el gobierno trabaja muy de cerca mensajes o temas en tiempo real y mientras tanto tencent y como dice el proverbio chino el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años el segundo mejor momento es ahora vamos que entonces se está forrando pero entonces en 2017 people daily el periódico más grande de china lanza un artículo una vez más diciendo que los videojuegos son el demonio y criticando a tencent por estar vendiendo opio espiritual a la población principalmente a través de las loot boxes y fue el año donde el gobierno tomó una medida bastante buena en realidad de hecho años después la unión europea la copiaría obligar a las compañías a mostrar el porcentaje de probabilidad de que te pueda tocar algo en una loot box no es que ahora vaya a cambiar mucho tampoco el panorama pero tenía la esperanza de que si la gente veía que sólo tenían un 3% de que le tocase esa mora china pues harían menos esto pero hay una cosa en la que las empresas chinas son absolutas expertas en tratar de eludir la ley y bordearla al máximo pusieron el porcentaje pero lo ocultaban tras varios muros o lo ponían únicamente en las páginas web a veces si vas a verlo y hostia vaya por dios qué mala suerte justo en este momento no se puede ver el porcentaje da error más mala suerte y esto se ve que le infló un poco las pelotas al gobierno chino y estuvo nueve meses sin permitir ningún nuevo lanzamiento de videojuegos porque si así es como se las quiere por x5 el gobierno manda sobre todas las empresas hoy tendremos mucho bloqueado el mundo que es esa noche pues sí como en rusia este el gobierno tiene absoluto control sobre todas las empresas no importa qué tan rico poderosos crees que eras el gobierno está sobre ti no hay nadie con una verdadera voz en contra las gasta y el clima sigue y sigue y sigue y el gobierno sigue culpando a los videojuegos de muchos de sus problemas sociales los culpan del aumento de la miopía en los ciudadanos o también de la baja natalidad del país que yo creo que esto tiene bastante razón de hecho todavía a día de hoy siguen pensando que la culpa de la baja natalidad es de los videojuegos hasta el punto de que llegaron a pedir a empresas como tencel o netis que no hicieran personajes masculinos afeminados porque pensaban a bajar o esas dominaban todo y no importa lo que diga el gobierno del resto del mundo sí pero en china lo que hicieron fue aliarse con estas empresas antes de tiempo y los tienen bien agarrados de los huevos estaba influyendo en la baja natalidad ponerles auténticos machotes si pones a verdaderos machos la gente follará más rueda motor gasolina coche pues en 2019 pondrían lo que pasó también con sus cantantes y todo el resto hicieron una campaña para desfeminizar a sus cantantes y de esa manera hacerlos ver más baroniles porque creían que esa gran parte del problema de la natalidad aunque para ser completamente honestos estoy con byte en esto creo que en esta ocasión en esta ocasión los videojuegos si están jugando un factor muy importante en china para la baja de la natalidad quizás no sea el principal posiblemente sea más que nada que el estilo de vida chino es extremadamente caro y muy jodido pero eso eso siento que también está está allí por una razón porque la gente en china está obsesionada con los videojuegos debido a que pues el propio gobierno los ha bombardeado desde que ellos fomentaron a estas compañías y pues varios de ellos están mal de la cabeza con el mismo sabes son gente que decidió dedicar su vida por completo de los videojuegos primera limitación los menores de 18 años sólo podrán jugar durante hora y media al día entre semana y tres horas al día durante los fines de semana y festivos pero máximo hasta las 10 de la noche pero es que en 2022 aumentaron estas restricciones y a día de hoy sólo pueden jugar una hora los viernes sábados y domingos es decir tres horas a la semana ya que no adivináis la empresa elegida para llevar este control y así evitar que los menores puedan jugar más tiempo del estipulado efectivamente tencent la empresa que gana dinero haciendo que los jueguitos sean lo más adictivo posibles también están a cargo del programa para ayudar a frenar la adicción en los juegos tócate la polla y entre algunas de las medidas impusieron en muchos juegos un reconocimiento facial para comprobar que el que jugaba no fuese el niño jugando con el teléfono del padre así que lo que tenemos es por un lado el gobierno con un discurso social ante videojuegos culpando a estos de muchos de los males de los jóvenes en internet pero por otro la industria del videojuego china generaba muchísimo dinero con crecimiento año tras año incluso en 2023 donde otras áreas como la inmobiliaria que habían caído muchísimo y entonces llega finales de 2023 y china saca un borrador para tomar medidas contra la industria del videojuego haciendo que los grandes titanes se tambalen en bolsa la cosa es que algunas de las medidas que han tomado no están tan mal a las que son las limitaciones a las loot boxes y micro transacciones yo incluso la firmaría para el resto del mundo luego hay otras que no tienen ni pie ni cabeza pero bueno mira yendo al lío aquí tenéis un resumen impresionante verdad que lo del párrafo a mí me ha dejado seco pero bueno a los que no sepáis chino espabilad coño que los chinos nos van a comer es momento de aprender chino pero no se rayen que yo os lo traduzco han sido un total de 50 reglas las más conflictivas han sido prohibido el pvp forzado los juegos online no podrán forzar el pvp y tendrán que ofrecer siempre una alternativa que no sea pvp y ya está está esto es muy vago no dice mucho más porque esto significaría el fin de los shooters online luego prohibido dar bonos por inicio de sesión diario por misiones diarias bonos por primera compra o por acumular compras ese no está tan mal ojito a esta prohibido el servicio de loot boxes o gachas a menores de 18 años también todos los juegos gacha tienen que ofrecer siempre una alternativa donde poder comprar directamente el personaje o skin y tiene que ser a un precio razonable esto está de puta madre y son las más interesantes las que han formado todo el revuelo luego hay otras que son una serie de porro tras porro como que los juegos deben fomentar la cultura tradicional de china y promover las ventajas del socialismo ves por eso china que nadie te quiere o sea hay una razón por la cual china es tan poderosa económicamente pero tan pobre culturalmente en el sentido del resto del mundo porque a pesar de que absolutamente todos aquí jugamos juegos chinos absolutamente nadie conoce ni uno solo sus cantantes actores ni nada por el estilo porque son unos aburridos el gobierno chino es un montón de viejos aburridos que no sabe cómo vender su propio país por lo tanto quiere forzarlo al resto del mundo pero la gente no funciona de esa manera y terminamos rechazándolo por eso cada vez que pensamos sobre el futuro distópico aparecen letras japonesas y hatsune miku sonando de fondo y no la balada de la gran democracia china te van a funar no me pueden funar por decir la verdad el tema chino la cultura chino y demás son badass son muy cool son épicos pero no saben venderlo no saben hacerlo y la gente está intentando llevarme la contraria nombrando al único actor chino que han conocido jackie chan jet lee con sus tres películas venga y bueno gilipolleces así y que provocó todo esto pues efectivamente la gran caída de los titanes del videojuego porque si no puedes desangrar a los ciudadanos cuando gran parte de jackie got jackie chan era un golpe era un completo y absoluto pero es el máximo representante y no ha habido una serie grande en años porque de nuevo china es muy cerrada china no es cool industrias se cimentan eso pues obviamente es un problema y eso que realmente tencen sobreviviría sin problemas o sea tiene el resto del mundo para seguir sacándoles el dinero con las loot boxes y además se han preocupado de adquirir muchas empresas con mucha capacidad para si pueden hasta el día de hoy muchas personas siguen creyendo que genshin impact es un juego japonés para lanzar nuevos juegos pero claro el grosso de los ingresos de tenzen viene de donde viene de hecho olloverse ya ha tomado cartas en el asunto y ha retirado temporalmente de hong kai las misiones diarias vale y cómo ve todo esto la gente de allí bueno pues como muchos sabréis china tiene gran parte de internet bloqueado google twitter facebook por supuesto whatsapp también google play youtube twitch todos los medios de comunicación del mundo no chinos spotify amazon etcétera pero allí es bastante habitual saltarse estas limitaciones con vpn allí el uso de vpn es muy popular y entre la gente gamer es bastante común y una de las cosas que me comentaron es que allí son populares los vpn gamers son como vpn para jugar jueguitos que tienen bajo vpn dato curioso sobre yakichan que debe estar oculto en china por ser perseguido a la mafia y que casi lo matan más de una ocasión en su tierra natal guau y eso pero si yakichan es god quien querría hacerle daño se le puede debería ser un tesoro de su país loco 7531 me quiere por x100 el pelo de la taza se la lechazada no es la industria gloria al gobierno chino suena a revs and in the sky jajajaja sleep es esto no es cool y etcétera steam en cambio no está bloqueada pero sí que está bloqueada la workshop que es la parte de los mods además de los foros las comunidades de steam etcétera tú en principio puedes entrar aunque por lo visto steam china para regular y suelen usar igualmente vpn para entrar pero poder se puede ya puedes entrar pagar con wechat y ya está la cosa es que muchos de estos juegos son injugables porque al igual que pasa con android si un juego usa cualquier servicio o api de google pues no funcionaría por el bloqueo al igual que si necesita conectarse a servidores para encenderse el juego y estos servidores no son servidores alojados en china pues el juego no va a arrancar aunque luego tú tengas servidores en china para el pvp da igual no va a arrancar esto por lo visto ocurre bastante con los juegos de ubisoft o con los de electronic arts que suelen ir mal o directamente no funcionan es increíble como estos dos no funcionan ni en asia ni en américa ni en europa es increíble además de los muchísimos juegos que tienen DRM y que necesitan conectarse un servidor antes siquiera de arrancar sobre las restricciones a menores allí cuando vas a jugar necesita registrar un identificador para así asociar la cuenta a la persona real que está jugando pues estatista asegura que el 54 por ciento de los jugadores menores de edad sólo juega los horarios estipulados por el gobierno pero en cambio el 46 restante se salta a las restricciones claro como lo hacen pues la mayoría usando identificadores de los padres de los abuelos etcétera pero también hay un negocio donde puedes alquilar cuentas para poder jugar online durante un tiempo determinado que por lo visto hay todo un negocio con eso el alquiler de identificadores de personas adultas sobre el tema social en china en los videojuegos muchos chavales cuando llegan a los 18 años por lo visto pues se obsesionan con los videojuegos es como ese padre que le prohíbe a su hijo salir de casa y cuando cumple 18 se vuelve loco y no para de salir de un entendido que eso se debe al estilo de vida chino sabes que es un es un país donde la gente trabaja como loco para conseguir pocas ganancias a que suena es sí pero allí el estilo de vida es incluso incluso más caro del que podríamos llegar a imaginar por lo tanto muchos de ellos ven a estos campeones de esport jugando videojuego ganando millones y millones de dólares siendo reconocido mundialmente y ven en esto una alternativa ven en eso una alternativa así que decide dedicar su vida a los esport para que quizás ellos también sean capaces de salir de la miseria pues con con ligoflegio 7531 me quiere por x 100 desprecia su gobierno pero gracias a china tienes tu preciado chao faye mate perro el chafo es peruano ignorante pero en fin eso eso ahí va de fiesta esto sumado hay gente en china que está tan obsesionada con los videojuegos ya sea por querer salir de pobre ya sea porque simplemente ha sido atrapado por todos los trucos para mantenerlo frente a la cámara ya sea por este querer ser famoso etcétera 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 que literalmente van a los ciber cafés con pañales para no tener que levantarse durante horas y horas y horas y horas otra razón por la que también suelen ir bastante estos lugares es porque no tienen absolutamente nada más que hacer viven en casas solitarias donde sus padres salen a trabajar durante horarios imposibles y por lo tanto que van a hacer con quien van a hablar que van a terminar haciendo pues van a los ciber para intentar pasar el rato y pues cuando tienes siete horas ocho horas nueve horas al día sin poder ver absolutamente ningún bien para tu familia pues es un buen lugar donde desahogarte al tipo de juego que está estudiado al milímetro para ser adictivo pues genera esa bola de nieve gigantesca de las que muchos les cuesta salir además allí hay un grandísimo ambiente de competitividad es directamente algo cultural a los chicos les inculcan desde pequeños a competir y a intentar ser mejor que el resto de sus compañeros la propia escuela es muy muy competitiva y el resto del tiempo se les inculcan a que hagan una actividad de recuerden que estamos hablando del país que le enseña el niño casi desde el momento en que nace de ese vídeo que parece que 20 se jugó 15 minutos de ensin y metió a todos los juegos chinos en el mismo saco ya pero vas a decir algo más algo que me llamó la atención de ese vídeo que me parece que va a ir 15 15 minutos de que sí metió a todos los juegos chinos en el mismo saco son muy parecidos no te voy a mentir que no este pero iba si china es un país extremadamente competitivo los países asiáticos en general son muy muy competitivos raro es clases particulares deportes un chaval porque luego hablan sobre el individuo no importa y es más que nada la aportación que puedes hacer al gran colectivo pero luego es en plan de no tú tienes que ser mejor eso es un poco contra contra este contradictorio los mensajes que te dan el joven allí y si eres islámico te envían a literalmente campo de concentración prácticamente no tiene tiempo libre a la semana mi vida social fuera del horario escolar y el videojuego son el mayor sabor de libertad que tiene por lo que al final es fácil obsesionarse y que se acaben volviendo adictos y esto no es de ahora porque al final si no sólo videojuegos pues será internet porque ya en 2008 también había un problema de adicción a internet y tenían centros de internamiento para gente adicta donde la ciente los padres se enviaban a sus hijos a este lugar a pesar de que no fueran realmente adictos internet únicamente para tenerlos controlados para tenerlos un lugar donde según ellos no no pudieran hacer nada malo sólo estudiar los utilizaban como gigantescas niñeras león 5886 me quiere por x 100 humanos no derecho en república del pueblo y antes de que digan guau leo por cierto en este lugar les hacían cosas horribles literalmente no tienen contacto con el exterior así que gente ha muerto allí y cuando sales porque como no les interesa realmente tratarte de nada pero como cura la adicción a internet pues eso como realmente al salir no te han curado de nada pues es normal que una persona regrese varias veces y antes de que digan guau es horrible que suerte que no vivo allí aquí también hay cosas parecidas por lo menos latinoamérica no escuchado algo tan extremo pero en gran parte el resumen de planeta salvaje es de culto terapias de electroshock y todo fin esto luego lo prohibieron pero fue una movida así que la pregunta aquí es finalmente llegarán a salir adelante esas medidas estas regulaciones no se sabe a las acciones de las empresas repuntaron un poco después de que se dijese que revisarían estas nuevas normas porque es cierto que algunas eran excesivamente vagas como la del pvp que no se explicaba nada pero aún así no sé si las tendría todas conmigo o sea si algo ha demostrado el gobierno de china es que pueden tomar medidas así y que les sude los putos y esto pues obviamente puede ser un batacazo enorme para las empresas de juegos móviles podrás pero leo si ellos están trabajando con la empresa esta no les no es algo dañino para el gobierno chino bajarles tanto lo que va haciendo las ganancias porque al final de cuentas también es bajar sus propias ganancias bueno recuerda que es hacen eso con todas las empresas todas las empresas no solamente la industria del videojuego así que que un sector baje no les afecta realmente en general que a mí la empresa para ellos el orden y el control va sobre todas las cosas obviles pena ninguna porque si podrían adaptar los juegos con una versión exclusiva para el mercado chino pero muchos juegos en especial los juegos gacha pues resulta complicado el propio sistema gacha es parte del diseño de esos juegos implicaría prácticamente hacer otro juego completamente de cero así que no sé como dice el proverbio chino una conversación única con un sabio vale tanto como un mes estudiando libros en otras palabras que a saber por dónde sale el gobierno chino veremos qué nos depara este 2024 les queda el resto del mundo por explotar algo por el estilo se es complicado ojo no quiere decir aquí en que a los chinos son los malos malosos villanos finales porque por estos lares también se cometen un montón de estupideces solamente estoy dejando en claro que todos los países tienen porquerías en sus tierras todos tenemos problemas incluso ellos hola perrito puedes ver el diario de goro maki después porque hasta el día de hoy siguen teniendo problemas con con para controlar la población especialmente ahora con el movimiento que está viendo en contra del gobierno de no ser nada me quiere por x 100 el dato de ya que lo saque aquí 10 veces que las celebridades se metieron con las pandillas equivocadas del canal criminal da y nasty españolo también aquí está el link pero eso gran vídeo de byte y recuerda byte god porque sé que a veces ves mis reacciones si no te gusta la forma en la cual está utilizando tu contenido puedes escribir rápidamente y yo lo borro de inmediato muchas gracias vídeo god